¿Sabías que aproximadamente el 50% de los mexicanos actualmente padecen algún grado de adelgazamiento en su cabello o incluso de caída? Pero no solo eso, de ellos, 8 de cada 10 en algún momento van a sufrir algún grado de calvicie. Hola, yo soy el Dr. Miguel Méndez y llevo 15 años practicando microinjerto de cabello. Si quieres saber más al respecto, sígueme.